...y le puse el caballero de alma de brazos Los bomberos de los hombres de vez a la frente Las estrellas de los dedos lo dañaban de paz El suizo, el suavio, que me cansaba a nieve Abanicos de colores, sus valles y sus patas La luna, la luna, la luna, la luna Los bomberos de los hombres de vez a la frente Las estrellas de los dedos lo dañaban de paz El suizo, el suizo, el suizo, que me cansaba a nieve Abanicos de colores, sus valles y sus patas La luna, la luna, la luna, la luna El suizo, 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 el suizo en el suizo, 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 el suizo Y el sector enamorado de la vida, me abandona toda la noche grabada. Y el pintador me aborra y así disfruta, y lo justo, y hasta la ley que va a llegar. Los rumeros de los hombres, de la santa gente, las ceras, de los ceros, toda la verdad. Y el sonido, el sonido, el castaba en él. Abadicos de colores parecen sus palmas. Abadicos de colores parecen sus palmas. Abadicos de colores parecen sus palmas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!